De papel De jazmín De silencio Y humedad Era su caricia De viento Era su voz Ventanal Y malvón Flor de almagro Y lambaré Vuelan pajaritos Y niños Cantándole Voz Del amanecer Magia y resplandor De aquel misterio Del aire en flor Mi longa lluvia Fue Y fue su amor Por calles Por almas Que cantan Manantial Cascabel Agua triste Del amor Ángel De una lluvia Perdida Mojándome Mojándome Andaré Andaré Bandoneón Las esquinas Las esquinas Que perdí Junto a tu Tristeza Brocada De viento En solede Vuelo El soledad Bos El misterio del aire en flor, mi longa lluvia fue y fue su amor Por calles, por almas que cantan de papel De jazmín del aire en flor